Música Muy buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política de Actualidad. Como siempre está con ustedes Alberto Franco. Como lo anunciamos al terminar el programa de la semana pasada, vamos a continuar analizando el rumbo que va a tomar la política del Ecuador y a su vez el momento que vive el gobierno de Guillermo Lazo, presidente de la República. Y así nuevamente damos la bienvenida al ingeniero Antonio Tramontana, analista político. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, usted sale de la oscuridad, lo veo que le se prendan las luces, pero yo le invito a que vaya a mi campo, que es el campo que está más allá del infierno. Usted va del lado oscuro de la fuerza, yo le digo, véngase acá para sintonizar este programa que es una continuidad del 21. A ver, el tema de la cuestión política en el país está un poquito álgido y es una realidad. A partir de los juicios políticos instaurados en la asamblea, a partir de la condición de indecisión que le atacan al señor presidente de la República, a partir de la misma condición de enfermedad del presidente de la República. Pero estamos definitivamente ante la posibilidad de un inicio de una escalada política a los diferentes niveles. Ya habíamos tocado un tema respecto a lo que era el Partido Social Cristiano, el rumbo que iba a tomar el Partido Social Cristiano, que aparentemente va a ir sin su líder histórico principal, Jaime Nebot, quien ya definitivamente no va a terciar en nada. La pregunta del millón es, ¿y el Partido Social Cristiano con los candidatos que tenga en este momento, va a poder reeditar glorias del pasado? A ver, se convierte en un tema interesante la pregunta suya. Si o no, a ver, él tiene, a ver, vamos a ver un problema de matemáticas frente a un problema legal de leyes y de verbo y sustantivo, en este caso con el abogado Neboto. Más uno y menos uno, ¿a qué es igual? ¿Se anulan? No, en el caso de él es igual a dos. ¿Por qué? Porque tiene que la reelección de la alcaldesa y la candidatura, porque no es reelección de la prefecta. Algo tiene que perder en el camino. Ahí está el verdadero problema. La gloria, cuando usted llega a la gloria, tiene que retirarse con la gloria, no puede exponer la gloria. Él ha cometido tres errores en el pasado. Uno que lo demostré, que fue la no candidatizar al señor Polo Bacarizo prefecto. Número dos, no fue candidato. Entonces, ¿con qué poder de convocatoria pudo decirle voten por mí si no fue candidato cuando él era el unido? Y tres, desbancó, la sacó de circulación a Cristina Reyes. Entonces, más uno y menos uno es igual a dos. Ahí viene una cuestión interesante. Líderes, no líderes dentro del partido, porque en el partido creo que Jaime Neboto no acepta más líderes que él realmente. O son líderes a los que él acoge a su alrededor. Y así funcionan realmente los partidos en el Ecuador y en América Latina. No estamos descubriendo la pólvora en ese sentido. Pero personas que han sido tradicionalmente fuertes dentro del partido, como Cristina Reyes, como el ex prefecto Lapenti. Poli Ugarte. Poli Ugarte. Se han abierto del partido y han ido por otras sendas políticas. Se cerró. César está afuera. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Se llevan electores? ¿Se llevan capital político? Por supuesto tiene un capital político. Es decir, aquí hay que ver las cosas desde el punto de vista. ¿Qué es capital político y qué es político? El capital político es, ¿tienes los votos o el partido te da los votos? O el político es, ¿tú tienes los votos? Son dos cosas diferentes. Porque usted puede ser, por excelencia, un buen candidato, pero no son sus votos. Se los puso el Partido Social Cristiano. Entonces, eso es que hay que encontrar el andarivel, dónde se encasillan y dónde están ubicadas esas situaciones. Aquí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿cuál es la votación dura del Partido Social Cristiano? La que vamos a ver en esta elección el 5 de febrero del 2023. ¿Pero tienen una idea? No, porque habría que estimarla, habría que calcularla. No quiero aventurarme a dar un dato, porque usted sabe que aquí hay los detractores. Entonces vienen del lado oscuro de la fuerza, los acólitos que entendieron mal, interpretaron mal y yo soy enemigo del partido. No, ya estoy harto, por eso dije bien claro. Y cuénteme una cosa, ¿hasta qué punto ese capital político del Partido Social Cristiano, accediendo a la misma definición que usted ha dado, está compartida con el correísmo? Eso yo creo que es una leyenda urbana. O sea, yo creo que la fuerza de lo que hoy representa a Munes o al correísmo es una fuerza del exmandatario con su capacidad de liderazgo, que no hay que dejar de reconocerlo, a quien yo lo he llamado el Robin Hood foráneo. Eso no hay que negar, que a nivel nacional, ojalá no me equivoque en la estimación, es un 15% de piso que siempre está inactivo y se activa, con pruebas que han sido clarísimas las del señor Arauz en la elección pasada, la presidencial. ¿Qué activa ese capital político del correísmo? ¿El recuerdo? ¿Realmente algún tipo de obras que haya hecho? ¿Qué lo activa? Sí lo activa eso, porque recordemos o entremos en lo pasado y veamos el presente o el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este futuro en que está el gobierno del actual mandatario, no es igual a esto. Entonces, ¿qué van a decir? En el pasado estábamos mejor, pero sí mejor bajo otras circunstancias, sin quitar que en ese pasado salen casos de corrupción, sin quitar que en ese pasado hubo autoritarismo, sin quitar que en ese pasado había ese veneno de DT, que ya lo habíamos hablado. Entonces es fácil comparar, y usted sabe que las emociones se mueven, o sea, el sentido emocional juega al Pepo y al Trullo. El costeño tiene una forma diferente de apreciar a sus líderes políticos. El costeño gusta normalmente de un líder político fuerte, de un líder político que haga sentir su presión. A diferencia del serrano, no peyorativamente, pero de la gente de la sierra, que buscan más bien alguien que de una o de otra forma demuestre con su vida la realización de obras y una proyección en ese sentido. El costeño no, es más emocional. ¿Qué candidato se proyecta emocionalmente aplicable en la ciudad de Guayaquil para la candidatura? No le voy a dar nombres, pero va a ser un simbolismo, lo más didáctico y pedagógico. Que creo que se cumple en la sierra. Cuando usted tiene un street fighter, un peleador callejero, y es el bacán de barrio, y viene Juanito, y lo desafía, por supuesto. Juanito queda destrozado sin huesos en la calle. Pero ¿sabe qué se va a acordar la gente? Que Juanito quizás le emplomó el ojo, quizás le rompió la boca o le sacó chocolate de la nariz. Entonces es ganador habiendo perdido. Porque ese es el desafío de esos liderazgos gigantescos, de gran magnitud y profundidad, donde usted solo es un excepcional, es héroe. Y díganme si estoy equivocado en el ejemplo, sin dar nombres. Sin dar nombres. Esa es nuestra realidad emocional que se convierte en racional en el momento que se tangibiliza ese hecho. Ya vamos a ver la proyección de candidaturas de la provincia de Guayas, de la costa y luego en la sierra. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al ingeniero Antonio Tramontana, analista político. Antonio, ¿cómo podríamos llegar a determinar la posibilidad de la reelección de la señora Viteri, la posibilidad de la reelección de la señora González, que representan al partido político más fuerte de Guayaquil, del Guayas? ¿Tú crees de que esté cantada esa reelección? Esa reelección con las reglas actuales del CNE, donde tiene que haber debate, se van a definir en ese momento. No interesa que usted esté primero o segundo. Y quien le habla como consultor político prefiere estar segundo. Ya cuando quiero estar primero es cuando ya sé que la tendencia va para arriba. Pero si estoy hasta tercero, me preparo bien para ese debate. Ahí se va a definir toda la campaña. La regla del Street Fighter. Por supuesto. Más que eso, es la misma regla, míreme a los ojos. Es la misma situación de Andrés. No mientas otra vez. Lo que pasa es que el señor Arauz se olvidó de decirle porque su esquina no lo preparó para decirle, Quillo, a ti te interesa el bolsillo y se acababa la elección y ganaban ellos. ¿Me explico? Ya. O sea, mire los tiempos y las frases. Eso se llama preparación de contenido. Porque usted está, ante una audiencia me van a decir, pero no todo el mundo mira la televisión. Y yo le voy a contestar, no hay peor cosa que las redes sociales. Y yo creo que el Padre Nuestro, que es la oración que todos tenemos y conocemos, dice, y librámonos del mal y coma de las redes sociales. Si estamos claros. ¿Tanto cree usted que pesan las redes sociales en una campaña política aquí? A ver, la telemática de las redes sociales sí son importantes. Porque usted ve por dónde va una tendencia, en dónde está pegando. Yo soy del criterio todavía de que territorio manda, entrevista manda, lo que se llama el free media. Pero al final no tengo que negar que las redes sociales son como el condimento que usted tiene que poner a un ceviche, que le tiene que poner a un seco de chivo, que le tiene que poner una guatita. Es la última cereza. Por supuesto. No la niego. Más allá que no soy un experto, pero sí entiendo los números perfectamente. Porque las redes sociales, dada la difusión del internet en el país, ¿las redes sociales tendrían acceso a un 40% de la población, a lo máximo? Sí, pero tienen segmentos muy bien ubicados, como el segmento de los millenials, que creo que representa del padrón el 30%. Entonces usted tiene que leer en base a qué cosa, a porcentajes. Yo recuerdo claramente que en mi última clase aquí con George Washington, a la maestría de gobernanza, que la católica tiene la ventaja de ser muy buena, mi clase comenzó diciendo así, señores, en cinco segundos díganme cuál es el 10% o el 50% del 100%. El que primero me lo decía lo exoneraba. Eso hay que saber leer. ¿Cuál es el 10% o el 50% del 100%? ¿Me explico? Entonces usted cuando tiene números y sabe por qué se originan los números, tiene que ser así. No puede perder el ritmo. Pasando a otra parte dentro del posicionamiento de los candidatos. Los candidatos que están en este momento en la palestra, ¿hasta qué punto va a pesar dentro de eso, hasta qué punto va a pesar la situación o la condición de género, la condición de antigüedad de partido, la condición de obras realizadas, ¿hasta qué punto va a pesar todo esto? A ver, el componente del voto duro, que ahora lo analizo bastante bien, es todo lo que usted me dice. ¿Cuánto de obras? ¿Cuánto de liderazgo del partido? ¿Cuánto de la personalidad? ¿Cuánto de todo esto? Ese es el voto duro. Que usted tiene que analizarlo, bueno, ¿hasta dónde es duro? Y que tiene que ver, cuando usted dice voto duro, ¿cuánto perdí, pues, también? A ver, me eligieron con 60%, pero ahorita estoy en el 40%. Y ese 20% ¿dónde está? ¿Por qué se fue? Eso es lo que tiene que analizar. Entonces, abre el abanico de los votantes y de los electores, y va a decir, voto duro, voto posible, voto blando, voto imposible. Entonces, en la cantera de los itecisos tiene que extraer justamente sus votos. ¿Es posible que dentro de la prefectura, para ganar el tiempo, que dentro de la prefectura la pelea realmente se dé entre la señora Guiñaga, entre el señor Lapenti y la señora González? Por supuesto. Solo entre los tres. Por supuesto. El caso de Nicolás Lapenti es el caso de la famosa frase de MacArthur cuando llegó a las Filipinas. Los viejos soldados nunca mueren, tan solo se ausentan, pero regresan. El caso de la señora Guiñaga es el caso justamente de un piso, de un 15% que puede tomar una tendencia. ¿Qué tan posicionada la ve a ella? Mientras existe el partido UNED y exista el liderazgo del exmandatario Correa, no hay ningún problema. La señora González entra a su primera elección. Natural. ¿Y? Creo que es su primera elección porque fue fórmula. Creo que se definiría así el hecho. ¿Y qué cosa? ¿Y cómo la ve? La veo casada con el señor Antonio Sola. Ojalá me tenga que hacer la campaña a alguien aquí en Guayas. Ese es un reto para mí que tengo que tomar la decisión. Con eso le he contestado todo. No entro a ahondar ese tipo porque me da la impresión de que hay alguna diferencia fuerte. Sí, hay una diferencia fuerte, sobre todo de un comentario que hubo en su momento, que yo no soy ni canalla ni cobarde para hablar mal de las mujeres. Eso me molestó y hasta ahora lo tengo como espada de Damocles. Y a mí me molesta cuando yo no digo algo que cae en el vilipendio, en la calumnia y en la mentira. Eso sí, no me caracteriza. Si yo digo algo, soy frontal. Sería interesante que algún rato converse con la señora González. No, no hay necesidad. ¿Para qué vamos a conversar? Bueno, entonces me dicen de producción que es momento de hacer una nueva pausa para luego continuar ya con lo que está pasando con el gobierno nacional. Perfecto. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con mesa de análisis política y actualidad. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad junto al ingeniero Antonio Tramontana, analista político. Disparando de entrada, como a usted le gusta, ingeniero, ¿qué está pasando con el gobierno del señor Lazo? ¿Está bien? ¿Está por buen camino? Lo que está ocurriendo en este momento de que tiene tanta crítica que le dicen a Guillermo Lazo que le falta frontalidad, que le falta decisión, que tiene que comerse a la asamblea, que tiene que tumbar a los asambleístas, que tiene que meter una consulta popular para poder destruir lo que queda muy fuerte del correísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme saborear el agua en este momento, que hubiera querido que sea gin o vodka. Me permite un momento ilusionarme. ¿Qué le sucede? Si quiero yo resumir algo que le pueda causar a Escosor, al actual mandatario. Es muy sencillo, es muy sencillo. Usted y yo, de alguna medida, en nuestra vida de juventud o de chicos, tuvimos algo que nos apreciamos. Calle, esquina, barrio, quiño, piedra y palo. Lo hemos tenido. Claro. Después, eso se transforma en ingerir vitamina H. Que pueden consultar en Google, por si acaso, que es lo de vitamina H. Bajo esa temática y lo que usted bien plantea, ¿quién tumba a quién? Yo creo que la asamblea se va a ir en contra, muy fuertemente contra el mandatario. Y el mandatario no le quedará otro camino que el 148 para detener eso. Porque la mejor fórmula a lo que estamos viviendo es esa, pero también nos dejo de considerar el 444, una asamblea constituyente, un poco para replantear lo que tenemos y lo que usted me dice. El exmandatario Correa, ¿dónde está? En eso. Esto, en cierta forma, hay que darle otro giro. A esto. ¿Cuál es el 148? La muerte cruzada del mandatario. ¿Qué le quisieron aplicar la 130 que no correspondía? ¿Eso se le aplicaría conjuntamente el llamado a consulta popular? A ver, consulta popular tanto en cuanto qué, es la pregunta. ¿Qué es lo que se va a consultar si tiene una corte constitucional? A ver, y yo quiero ser claro en esto porque no es que invento el agua tibia ni la pólvora. Quiero hacerle una cita de ese estudio que en un momento dado le hablé de los 1050 casos. Sí. Ya aquí en Guayaquil y parte de Durán como aquí consta. Mire, si hubiera una consulta popular que el mandatario quisiera ganarla, yo preguntaría, dentro de las cosas que hay que preguntar, el tema, que se lo voy a citar, aquí está. Bueno, ¿qué tipo de pena sería la recomendada para usted para los siguientes delitos? Entre ellos, violación de niños, pena de muerte, condena perpetua, castración de los miembros genitales. Está por edades, y por edades dicen 46.9, pena de muerte. Está por sexo, pena de muerte, 43.2, las mujeres, 58, hombres. Ese es un tema, ante tanta inseguridad. ¿Usted cree que la inseguridad es el tema que más está golpeando el presidente Lazo? Yo sí creo. ¿Y esa inseguridad viene únicamente del narcotráfico o podrían haber actores políticos atrás? No. El tema que el presidente Lazo, y ojalá escuche este programa y sus acólitos le sepan entender las cosas, no solamente está en esto que le hablo, está en otro tema también consultado por circunscripción. Tiene un conocido amigo o familiar con problemas de drogadicción. Circunscripción 1, 66%. Circunscripción 2, 45%. Circunscripción 3, 40.6, total 47.2. Ahí está. ¿Y sabe cuál es el otro problema que hay? Que ojalá usted le pase la factura al gobierno. Los trastornos psicológicos después del COVID, que ese todavía no lo he tabulado, que no lo he encuestado. Entonces tenemos una población enferma en primer lugar, y luego con un problema de inseguridad, ¿qué es lo que se puede esperar de esto? Y esta pregunta fue hecha, como le dije, en los 3.250 casos que se hicieron a nivel nacional. Guayas, Guayaquil, Pichincha, toman aviso distrito sur y su norte, y los ríos que están aquí. La misma pregunta. Y las respuestas son idénticas. Entonces, si usted me dice, a ver, consulta popular, ¿para qué? Cuando usted hace una consulta, no es para perderla, pues, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que estos temas tienen un problema, que, si no me equivoco, cambian la estructura del Estado, cambian el contenido de las leyes. Pero, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Yo pregunto, en esta república, en este país, en esta nación, ¿hay orden? ¿Hay control? ¿Hay imperio de la ley? No se diga, pues, que autoridad, bueno, ok. ¿Me explico? Hay una serie de cuestionamientos en torno a lo existente en la constitución de la república. Esto es, Consejo de Participación Ciudadana, Congreso Bicameral, existencia de la misma Corte Constitucional, se le está cuestionando si es que la Corte Constitucional realmente cumple una función en beneficio del Estado. El tipo de asamblea que manejamos, los momentos de elecciones que permiten tener asambleístas no pertenecientes a la línea del elegido presidente, lo cual, hasta cierto punto, podría ser bueno o ser malo. Pero hay una serie de cuestiones que se requieren reformar dentro de la constitución. ¿No cree usted que en caso de una disolución deberían de ser consultadas al mismo tiempo? ¿Eso incluso le daría fuerza al presidente? Cualquier parche, se reforma, asamblea constituyente, lo que sea, tiene que considerar básicamente algo. Todo lo que tuvimos con el periodo después de la asamblea constituyente es crear derecho cuando no habían los hechos. Y el mundo se mueve del hecho al derecho. Ya tenemos pues los hechos ahora sí. Hay que construir el derecho en base a eso. Por supuesto. Abogado fraco, usted mejor que yo sabe cómo son las leyes, en su forma dogmática y pragmática. Luego de que culmine el periodo del presidente Lazo, en cualquiera de sus formas, bien sea que culmina sus cuatro años o con una reelección, etc., ¿qué tendría? El país requeriría ¿qué? ¿Volver a un socialismo? ¿Debemos de construir la nación desde el socialismo de Correa? ¿O debemos de construir una nación dentro del libre mercado? ¿Por dónde deberíamos de ir? ¿Qué piensas? De las dos formas. Tiene que haber una tendencia hacia lo social, no hacerse a pensar en lo social. Pero el libre mercado no debemos abandonarlo. Pero es sencillo. Usted va al concierto mundial financiero. Se presenta, soy el presidente de la república, y ahí está el CEO de General Electric. Yo necesito financiamiento. Mi PIB es 40 mil millones de dólares. ¡Ah, qué bien! A ver, déjeme ver al señor, el CEO de General Electric. Bueno, yo tengo ventas por encima de 150 mil millones de dólares. ¿A quién le paran volando? El problema, oh, Franco, es muy sencillo. El Ecuador es un aljibe o una cisterna. Entra agua, sale agua. Aquí está el que quiere poner esto en orden y control. Dice lo primero, recorta la salida de agua. Y luego, eso es lo económico, pero lo financiero dice, no tengo cómo pagar el agua que entra. ¿Verdad? Y por tanto recorta por acá lo que debo hacer para pagar el agua. Esa es la deuda. Externa. Pero acá viene el recorte en muchos aspectos que ya lo sabemos. Entonces, el señor que viene de una banca, que es un hombre de finanzas, que lo único que creo que sabe es perfectamente sumar y multiplicar, porque ningún banquero sabe restar ni dividir. O sea, a donde yo sé, esa es una regla. O sea, en la matemática nosotros sumamos, multiplicamos, restamos, pero ahí no hay eso, pero siempre suma y multiplica. ¿Qué está pasando? Dentro de eso, las condiciones que se están creando en el país, que vamos a ver los primeros resultados en las elecciones de medio término, ¿se estarían creando condiciones precisamente para un retorno del socialismo o para mantenernos dentro de esa línea un poco ambigua que se ha mantenido siempre en Ecuador? Bueno, podría ser que se mantenga con un retorno muy fuerte, porque hay que ponerlo de esta manera. En esa línea del socialismo, con su capítulo y su acepción, hace otra inclinación del marietalismo, si no me equivoco, y la otra de justamente ese socialismo del siglo XXI, se enfrentan dos Robin Hood, el foráneo y el criollo. Ambos dicen que el maná cae del cielo y se reparte. Pero eso no es la verdad. Entonces, después de que usted ve que probablemente la administración pública es absorbente, es un troglodita que a cualquiera que no está bien parado lo despedaza, ¿qué es lo que puede pasar a la gente? Hay que ir por ese camino, supuestamente, hipotéticamente. No es que estoy diciendo que por ahí va a ser. Entonces va a ser la batalla de las batallas, pues para saber hacia dónde vamos. Una idea. El único, las dos únicas posiciones que se me figuran, que no tienen que ver ni con el socialismo ni con el mariateguismo, son, con nombre y apellido, señor Herbas y Yacu Pérez. ¿Usted cree que tengan opción? Bueno, yo creo que ya el impulso que le dio, lo que leí en el anterior programa del 21, que es donde salieron esos votos, ojalá se mantenga. Ahora ya son pisando fuerte como en la canción de Alejandro Sanz. Tienen que pisar fuerte para hacerse sentir. Considero, y le voy a hacer muy franco como su apellido, que es lo que menos podría ser. Yo estoy estudiando la posibilidad, he encontrado dos potenciales en el sexo, sexo creo que es ahora, ¿verdad? No sé si me quedé en el sexo o en el género. En el género masculino que tendrían un potencial, y he encontrado una persona en el sexo femenino que tendrían un potencial. Ojalá puedan hacer binomios. Bueno, la persona que está acá, con una amplia trayectoria en lo social, las dos personas que están aquí, por supuesto que de formación privada, uno en leyes y otro pues en empresa privada, que no es malo estar en la empresa privada. O sea, aquel que se rompe y raja para crear una marca en el país. ¿Los nombres? No, todavía no. Sí, los estoy observando. Esperemos a ver qué pasa con el arranque de las elecciones. No, es que cuando termine las accionales, que es otra de mis causas por las cuales debo estar, ahí comienza para mí, porque, ¿sabe qué? El 148 no sé cuándo se va a aplicar. No sé el tiempo del sistema. Pero está seguro que se va a aplicar. A la larga. ¿Para qué la consulta? ¿Para qué? ¿En qué momento va a ser la consulta del 444? ¿Y en qué momento va a ser el 444? También, pues, esto es un problema. O sea, y ¿sabe qué? Me estoy extendiendo. Pero recuerda este. La asamblea ya en su comisión económica subió el informe de derogatoria de la ley tributaria vigente al plenario, sino que el plenario como que la sigue adobando para esperar el momento. Veamos qué pasa. Cuestiones todas estas que tenemos que verlas, que nos pinten el panorama, para poder volver a sentarnos a ver cómo van las cosas. ¿Pero esta vez con el gin o con el vodka? O el whisky, o el whisky. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto. Los dejo, no sin antes entregarles un mensaje de paz. Busquen la paz de modo permanente. Es el único camino que tenemos para poder llegar a tener felicidad. Gracias. Hasta otro día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.